Un saludo a todos los ahorradores del país, estamos en FNA Ahorro TV Noticias, soy Juan Guillermo Ríos y estos son los titulares. Hoy en FNA Ahorro TV Noticias, los dominicales del ahorro, excelente opción para adquirir vivienda, no se lo pierda este domingo en el Centro Nacional del Ahorro. Esta noche, los puntos de atención 24 horas del FNA, alternativa confiable para realizar trámites de vivienda y educación. Con el nuevo compenio que acaba de realizar el Fondo Nacional del Ahorro y Redeban, los afiliados a la entidad ya cuentan con 100.000 puntos autorizados para que puedan realizar sus pagos en toda la geografía nacional. Masiva respuesta de los llaneros al llamado del Fondo Nacional del Ahorro en Villavicencio. Este es FNA Ahorro TV Noticias, acercando a los habitantes del país al ahorro como fuente de una sana economía. Con los 100.000 puntos de pago de Redeban, junto con todas las oficinas del FNA en el país, además de los puntos de pago Surred y la presencia del FNA virtual, hoy la entidad está en cada uno de los hogares colombianos, siempre presta al servicio de los afiliados. Para estar a la vanguardia en alternativas de pago, recientemente el FNA realizó la firma de una alianza con la entidad Redeban, para que los afiliados de la entidad puedan cancelar sus cuotas o más trámites desde cualquier lugar del país. Desde los 32 departamentos de la patria y en los 1.103 municipios del país. Con esta nueva iniciativa se quiere fomentar el uso de los diferentes medios tecnológicos, agilizando y optimizando el tiempo de los ahorradores. Este convenio con Redeban formará parte de ese FNA virtual y allí es donde cada ciudadano en Colombia va a tener toda la aproximación de nuestra entidad colombiana. Con los casi 100.000 puntos de pago de Redeban, más los puntos de Surred, Efecti, Cades, Supercades, puntos de atención y puntos empresariales, además la presencia del FNA virtual ya es posible hacer presencia en cada uno de los hogares colombianos. Poner disponible el sistema a 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Para el Fondo Nacional del Ahorro lo más importante es mejorar la atención de sus afiliados y poner a disposición de ellos las diferentes opciones de servicio. El FNA sigue llevando por todo el país el mensaje del ahorro. Esta vez llegó a la ciudad de Villavicencio con sus funcionarios para atender las necesidades de vivienda y educación. El departamento del METE y su capital, Villavicencio, presenciaron el arribo de los directivos y asesores del FNA a esta importante ciudad del país. En el Coliseo Álvaro Mesa Mora, los representantes del gobierno local dieron la bienvenida al doctor Ricardo Arias Mora y su grupo de colaboradores. En el lugar se desarrolló un acto donde los metenses conocieron cómo pueden acceder a una vivienda por medio de los programas que adelanta el gobierno nacional y cómo el FNA por medio del ahorro los puede apoyar. El ahorro es el camino. Ahorrar tanto como se pueda es nuestra invitación. Y hoy, aquí en este Coliseo en Villavicencio, lo único que uno siente es una sociedad que atiende el llamado, atiende el convocar y se dispone a caminar camino a la prosperidad. Con esta visita por parte del Fondo Nacional del Ahorro se quiere fortalecer los esfuerzos que adelanta la administración local por brindar vivienda de educación de calidad a los habitantes de esta región. Es un apoyo que está haciendo el Fondo Nacional del Ahorro para las personas que de alguna u otra forma se van a ver beneficiadas en los proyectos de construcción de vivienda de interés prioritario del departamento. Con estas buenas noticias, la Puerta del Llano quiere seguir en la locomotora de la vivienda y la educación rumbo a la prosperidad. Los habitantes de esta ciudad agradecieron la visita del Fondo Nacional del Ahorro en cabeza de su presidente y enaltecieron el trabajo realizado hasta el momento. Hoy en la ciudad de Villavicencio, al Coliseo Álvaro Mezamora, acudieron miles de metenses que atentamente escucharon la intervención del presidente del FNA y cómo el ahorro es el vehículo para lograr el bienestar personal. Después del acto protocolario, los asesores de la entidad llevaron a cabo una jornada de afiliación y atención para que los asistentes al evento se afiliaran y resolvieran sus dudas. Tenemos mucha gente que no tenemos la plata de contado y lo que están haciendo es un beneficio para uno. Bueno, cierto, uno puede ir pagando con facilidad. Una excelente oportunidad para las personas que no tenemos vivienda. Esta actividad demuestra que el acercamiento del Fondo Nacional del Ahorro a los colombianos es total. Este es el nuevo gobierno que Dios nos ha dado el privilegio para poder tener nuestras casas. La descentralización es otro de los propósitos y objetivos del FNA para acercar la entidad estatal a la mano de los colombianos. La Cámara Colombiana de la Construcción Camacol y el Ministerio de Vivienda le apuestan a un país incluyente. Veamos el lanzamiento de un nuevo programa que pretende seguir ayudándoles a los colombianos que aún no tienen vivienda. Anoche en el Museo de Chicó, el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en compañía de la presidenta de Camacol, presentaron el programa Comunidad Somos Todos, estrategia de acompañamiento social para las familias favorecidas con los programas de vivienda. Queremos que las familias sepan vivir en comunidad, tengan todas las herramientas para poder absorber todas las obligaciones que nacen, pagar servicios, reglamentos comunales. Mostrar cómo nuestros empresarios, que ya lo han venido haciendo en épocas anteriores, no solo construyen viviendas, sino construyen comunidades. Esta iniciativa quiere fortalecer el tejido comunitario de las personas que hacen parte del programa de las 100.000 viviendas para seguir con la lucha contra la pobreza extrema, generando oportunidades de inclusión social. Trabajamos muy de la mano con el sector privado para que le dé una oportunidad a estas familias. Este evento contó con la presencia de empresarios de la construcción y representantes de las administraciones locales, quienes se unieron al programa Comunidad Somos Todos. Es muy importante darle un trabajo social, un acompañamiento previo, durante y después de entregar la vivienda. Con estas alianzas público-privadas se quiere llegar no solo a los favorecidos de las 100.000 viviendas, sino también a los colombianos que accedan al programa de vivienda del salario mínimo. No olvide que este domingo 14 de julio se sigue realizando con éxito el programa Dominicales de Labor, evento que les presenta oportunidades de vivienda a los afiliados a la entidad en un solo lugar. Atención afiliados al FNA. Este domingo 14 de julio el programa Dominicales del Ahorro llega con toda la oferta inmobiliaria a las instalaciones principales de la entidad. Venga con toda su familia y sea parte de la gran familia del ahorro. Proyectos de vivienda, constructoras y más de 50 asesores del FNA a sus servicios son el mejor plan del fin de semana para obtener la vivienda que usted y su familia desean. Los asistentes también pueden afiliarse por ahorro voluntario contractual ABC o trasladar sus exantías al FNA y obtener gracias a su ahorro ayuda financiera para vivienda o educación. Siguiendo con más información, a esta hora nos comunicamos con nuestra periodista Joana Duque, quien se encuentra en el punto 24 horas. Joana, adelante. ¿Qué nos cuenta esta noche de viernes desde esta parte de Bogotá? Así es Juan Guillermo, muy buenas noches para usted y todos los televidentes que nos acompañan en FNA Ahorro TV Noticias. Le cuento que me encuentro ubicada en uno de los puntos de atención que funciona a las 24 horas del día en la capital de Colombia. Se trata del punto ubicado en el Centro Nacional del Ahorro. Para ampliar un poco más la información sobre este punto de atención me encuentro con Cristian Ochoa, que él nos va a contar un poco cómo funciona. Cristian, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias Cristian. Por favor cuéntanos un poco el horario de atención de este punto. Pues mira, el horario de atención del punto es de 4 y media de la tarde hasta las 7 y media de la mañana. Funciona paralelo al horario de atención que utiliza el punto general. Aquí se recibe cualquier tipo de trámite a cualquier hora de la noche. La persona puede venir aquí muy tranquilamente tipo 3, 4 de la mañana y siempre va a encontrar un asesor que le va a dar pues la información y le va a colaborar con todos los trámites pendientes pues, ya sea su solicitud de crédito, su retiro de cesantías, de ahorro voluntario, lo que la persona necesite. Siempre va a encontrar un asesor aquí a cualquier hora del día y de la noche. ¿Cuántas personas aproximadamente? Más o menos en promedio se están atendiendo por la noche unas 70, 80 personas. ¿Y los trámites más? Los trámites son los créditos, ya sea de créditos de vivienda, ahorita estamos con créditos educativos por la temporada. ¿Invitación por último? Pues bueno, ya para todas las personas, ya sean afiliados o no aquí al Fondo Nacional, pásense aquí, aquí van a encontrar el asesor que les va a colaborar, les va a dar su debida asesoría, les va a recibir cualquier trámite que ustedes quieran tramitar y con mucho gusto, aquí siempre bienvenidos. Perfecto, muchas gracias Cristian. Y a usted Juan Guillermo, mil gracias. Los invitamos obviamente a todos los bogotanos a que se acerquen a este punto de atención para que realicen sus trámites. Aquellos que no pueden tramitar en el día, pues en la noche pueden acercarse y realizar todo lo que tiene que ver con el portafolio de servicios del Fondo Nacional de la Or. Feliz noche. Y continuando con la actualidad, aquí los indicadores económicos del día. Indicadores económicos para hoy viernes 12 de julio. El dólar TRM, tasa representativa del mercado, se cotizó en 1.910 pesos con 79 centavos. El dólar para la compra, 1.890 pesos. Para la venta, 1.950 pesos. El euro cerró hoy en 2.490 pesos con 33 centavos. A un dólar con 23 centavos se cotizó la libra de café. El barril de petróleo se valorizó en 104 dólares con 91 centavos. La VR, unidad de valor real, se cotizó en 207 con 2.295 unidades. Para cerrar este viernes de FNA Aborru TV Noticias, la historia de hoy es la de la señora Ludivia Aristizábal, una estilista que trabaja por el bienestar de su familia. Ludivia Aristizábal es mi nombre. Yo soy de Luila, crecí con mi mamá y mi papá. Tengo dos hijos con los cuales vivo. Soy madre soltera. Tengo esta peluquería hace 12 años. Acá se hace todo lo que es el oficio de la peluquería, corte de cabello, tinturas. Los tintes son mi fuerte. Me encanta hacer color. El Fondo Nacional lo conocí por recomendación de una amiga, una cliente. Ella venía acá a la peluquería y comenzó a contarme que ella había comprado su casa, que el fondo le había prestado, que era una buena opción. Entonces yo comencé el proceso de la orden. De cientos mil pesos mensuales durante dos años y medio, me prestaron 80 millones. Pero en ese momento ya no necesitaba los 80, solamente tomé 42. La opción de vida de una persona de bajos recursos, ¿no? Yo, por ejemplo, el deseo mío es terminar de pagar y seguir buscando para ver si mi hija puede estudiar en la universidad. Y es algo que yo le aconsejo mucho a las clientes mías que andan buscando vivienda, yo le digo, abajo en el fondo. Estos son los ahorradores de Colombia. ¡Qué buena historia FNA! Y para ampliar este mensaje, está con nosotros el presidente Ricardo Arias Mora. ¡Adelante, presidente! Con este caso, es de esos casos que buscamos en el cierre de semana. ¿Por qué son los casos que nos permiten, digamos, no solamente el final feliz, sino esas bonitas historias que uno encuentra aquí en el día a día de la Antidam? Ludivia Aristizábal es una señora con un talento especial, es estilista de profesión, es una mujer que tiene unos dones y unas virtudes maravillosas, pero más que su don y su talento, ella lo que tiene es una actitud propia en ella que es el ahorro como fundamento de su vida personal. Ella tiene un ahorro con nosotros y ahorra mensualmente durante ya mucho tiempo, no solamente los 12 meses, sino aún más. Y además de ello, sigue teniendo en medio de su buen manejo de sus finanzas personales un poco más del arriendo que había programado. Pues ha sido de tal manera que cuando nosotros le hicimos su estudio y le dijimos del acompañamiento financiero, ella dijo, ¿saben qué? se los agradezco muchísimo, pero de lo que me van a acompañar solo necesito la mitad. ¿Por qué? Porque el ahorro en ella es un atributo, es una virtud. Ella tiene en el ahorro un modo, un sistema de la vida propia. Qué bueno que así como Ludivia podamos ser todos los colombianos, que tengamos una cultura del ahorro que en nosotros se exprese y se refleje como símbolo de una nueva sociedad. Esa ha sido la directriz que el señor presidente de la República ha trazado sobre Colombia. Esos son los mecanismos y las herramientas sobre las cuales tiene cimiento propio las políticas públicas que desde el despacho del señor ministro de la vivienda a diario se expresan. Y esa es la razón de ser de nuestra institución, el ahorro como sentimiento colombiano, como sentimiento ciudadano. Y hoy, miren el final feliz. La señora Ludivia tiene ya su vivienda, su vivienda propia y motivo de orgullo familiar. Todo colombiano debe ahorrar tanto como pueda. Amables televidentes, hemos llegado al final de estos 15 minutos de completa información. Nos veremos el lunes con más noticias del ahorro, la vivienda y la educación. Feliz fin de semana, les habló Juan Guillermo Ríos. Buenas noches.